Gracias a los artistas nacionales porque al igual que Vox TV durante estos 10 años hemos estado promoviendo el orgullo nicaragüense. Definitivamente somos nicas y le agradecemos a Dios por habernos permitido nacer en la tierra de lagos y volcanes. Pero sorprendentemente existen personas que no estuvieron naciendo en nuestro territorio. Sin embargo, se sienten muy nicaragüenses y ese es el caso de nuestra estimada guardiana del idioma, la cubanaza Inés Izquierdo, quien siempre está al pendiente de lo que sucede en nuestra patria azul y blanco. Y sorprendentemente en el contexto que está generando la pandemia a consecuencia del coronavirus, existen algunas palabras que de repente podrían causar cierta confusión entre los hispanoparlantes, como por ejemplo, pandemia, epidemia, endemia y brote. ¿Qué pasa, mi estimada cubanaza? Lo que es importante de esto es que a veces pues sí saben lo que significan las palabras, pero no sabemos el origen, de dónde salió esta palabra. Eso es muy importante. Por eso hoy hacemos un viaje en la historia para conocer algunos detalles interesantes sobre la palabra pandemia, la palabra epidemia, la palabra endemia y también sobre la palabra, en este caso que vamos a estudiar también, brote, porque tiene mucha relación y ninguna es lo mismo. Es decir, pandemia, epidemia, endemia y brote. La palabra pandemia es un caso muy interesante, porque esta palabra en sus inicios no significa lo mismo que en nuestros días. Aparece por primera vez registrada en el siglo XVI, cuando médicos griegos, siglos después de Cristo, empezaron a usar el adjetivo pandémico para referirse a todo lo que afecta a la población. Incluso ya en la segunda mitad del XVII es que aparece en el francés y en el español. Pero su origen viene de una expresión griega que incluye pan, que significa todo, demos, que significa pueblo, y la exterminación ia, que hace alusión a la cualidad. Pan es un prefijo que entra en la formación de nombres y adjetivos con un sentido de totalidad. Por ejemplo, palabras como panacea, ¿verdad? En esta palabra tiene un sentido positivo, pero está en otras un poquito con un sentido más feo, como pandemonium. Ustedes saben que es una reunión de demonios. O curiosa, como panfilo. Miren, el nombre panfilo, tomaron el prefijo pan, que significa todo, y filo, que quiere decir amigo o amante de, y alude a una persona que lo ama, que todo lo viene bien, que lo ama todo. Es decir, es un cándido. Por eso, cuando a ti te dicen que eres un panfilo, lo que quiere decir en buen nico eres un valet. Eso mismo, ya sabes, pues. No lo voy a decir. Tenemos que entonces, que el linaje de pandemia es antiguo, pero originalmente, les decía, no estaba asociado a enfermedades contagiosas, sino que tenía que ver a las llamadas formas vulgares del amor. Es decir, en el diccionario de 1788 aparece pandemia con un solo significado, sobrenombre de Venus. Miren, la diosa del amor. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viviendo? Ah, porque ya, por ejemplo, Platón en el banquete, a través del personaje Pausania, define pandemia como el amor vulgar. Ellos decían que es el que siente la gente inferior, a la que solo le importa el cuerpo y no el alma. ¿Ya? Esto es importante, Osma, como te das cuenta, porque la palabra no aparece así. Y hasta 1853 sale con un sentido médico, ¿verdad? Es el nombre dado a toda enfermedad que ataca a muchos individuos de un país, ¿verdad? Y aparece, y parece depender de la causa. Pero también aparece lo del sobrenombre de Venus. Y entonces, es después, posteriormente, cuando el diccionario de la lengua sale, que solo tiene el sentido, ¿verdad? Científico. ¿Cuándo empezó este origen científico? Pues nada menos que es Hipócrata de Cos. Les cuento que se llama Hipócrata de Cos porque viví en la isla de Cos, isla que conozco, ahí fue la boda de Malva. Y ahí está el templo y está el lugar donde él daba clase. Es un museo en la actualidad. Porque Hipócrata, ustedes saben, es el fundador de la medicina, el creador del juramento hipocrático. Y él es precisamente, a través de Cos, que éste se convierte en un término médico entre los siglos V y IV a.C. Ahora, no sabemos por qué Cos, ¿verdad? ¿Por qué Hipócrata escogió este nombre? Hay indicios de que alrededor de esa época ya había dejado de significar algo sobre el amor y significaba lo que conocemos actualmente, que circula, que se propaga súbitamente entre toda la población, fuera ya de un ámbito geográfico. A diferencia de pandemia, que le dije pan, viene de todo. Epidemia es cuando una enfermedad, normalmente, se propaga, el brote se descontrola, aumenta el número de casos, pero en un área, solo en un área geográfica, ¿verdad? Aunque afecta a varias personas, pero dura un periodo de tiempo concreto. En este caso, la diferencia entre pandemia y epidemia es que pandemia, como su nombre lo indica, los afecta a todos, a todos los países, a todas las personas, en distintos lugares. Y epidemia está controlado geográficamente, ahí lo dicen, en un área concreta. Y un brote es una clasificación usada en epidemiología para denominar la aparición de una enfermedad debido a una infección. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria aparece, dura dos o tres días, y ya. También puede haber un brote de meningitis o de sarampión. Esos son brotes. Y la endemia son enfermedades académicas que persisten de forma continuada o episodica en una zona determinada. Por ejemplo, como la malaria y el dengue, que son ejemplos de epidemias que se han hecho endémicas. Recuerden que este demia viene de demos, que es población, ¿verdad? Pueblo, población. Entonces, por eso todas estas palabras llevan esta raíz, porque todas significan con eso. Por último, algunas personas me preguntan, bueno, ¿y de dónde viene ese pan? ¿Verdad? Porque ya quedamos en que demia viene de demos. Ah, bueno, pues que es en la mitología griega, hay un libro que se llama pan, que era el protector de los pastores, de los rebaños, de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Era un personaje con mucha potencia, con mucho apetito sexual, que perseguía las ninfas, era cazador, curandero, músico, y como no tenía muchas simpatías, en verdad, se refugió en los bosques, en las cuevas de la Arcadia y protegía a seres rurales como él. Su aspecto era inquietante, les voy a mostrar una foto, era mitad hombre, mitad cabra, tenía una mata de pelo, no tenía piernas, sino patas, que acababan en pezuñas, y en la frente tenía dos cuernos, ¿verdad? Miren aquí la imagen de pan, aquí esta pintura, se llama Apolo vence a pan, obra de Jace Jordans en el Museo del Prado, y de la palabra pánico también viene del dios pan, porque dice que pan salía por las noches y generaba pánico, de ahí el origen de esta palabra, que quiere decir miedo causado por pan, es decir, que pan es un prefijo que tiene que ver con el dios pan de la mitología griega, entonces a veces usamos las palabras, pero no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Y lo importante aquí es que sepamos que en todas estas palabras, pandemia, epidemia, endemia, todas estas palabras están relacionadas con pan, que es un dios griego que como les dije era conocido por su apetito sexual, él violentaba las ninfas, las náyades, y era insaciable, así que si te dicen eso ya sabes lo que te están diciendo para que sepas, no creo, ¿verdad? que te lo hayan dicho nunca. Mi estimada guardiana del idioma, significa entonces que hemos estado utilizando correctamente a nivel mundial y en Nicaragua al referirnos al coronavirus que estamos hablando de una pandemia. Efectivamente, porque recuerda que es a nivel mundial, entonces, está perfectamente usado, es decir, pandemia, epidemia, endemia, vienen de la misma raíz, pero significan cosas diferentes, pandemia, todos, el mundo, en todas partes, epidemia, en un lugar geográfico concreto, y endemia es cuando se hace ya habitual, entonces, lo que están diciendo los científicos es que esto ya se convirtió en una endemia y va a ser endémico y que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus porque esto va a pasar muchas veces, por eso es de importancia de seguir las reglas de higiene, lavarnos las manos, ¿verdad? Tener todo, cuando vamos a los mercados, etcétera, mantener nuestro alcohol en la cartera, la mascarilla, porque esto se va a hacer endémico, tenemos que aprender a convivir con esto, un man, así mismo es. Mi estimada cubanaza, al inicio de mi intervención hacía referencia a que muchas personalidades extranjeras, incluyéndote, aman a Nicaragua como si tal hubiesen nacido en suelo patrio, aprovechando que estamos inaugurando septiembre 2020, ¿qué es lo que más te ha gustado de la tierra de lagos y volcanes? Pues te puedo decir que su gente, Osman, es decir, los nicaragüenses son seres excepcionales, ustedes son personas muy trabajadoras, pero también que saben querer, es decir, yo siempre siento mucho el cariño, el apoyo y la presencia del pueblo nicaragüense y a mí eso es lo que me robó el corazón. Gracias cubanaza por querer tanto a nuestro país perfectamente, sabes que en la revista de Sol a Sol se te quiere muchísimo y esperamos pronto estar reunidos presencialmente. Saludos. Así va a ser, nos vemos. De esta manera haremos una breve pausa comercial y cuando retornemos en el contexto inaugural del mes patrio, les seguiremos garantizando información responsable y entretenimiento con estilo personalizado como solamente Voz TV lo sabe hacer. Ya regresamos.